Solo y triste me refugio en vivo a herida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decías Las gaspas son las pastillas del alcohol Y la mano sale arriba, arriba, arriba Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que otro gol te iba a perder Vos te fuiste con tu madre para el taco Y en la vista sin tu amor sobre querer Ahí está, el Gula, Tarancho, Catapulta El Pato, Borracho, el Pato Para la gente de La Plata también muchísimas gracias Saludo especial para la gente de Güemes, ya lo dije Y ahora, Marco, La Plata, Carla Mis tres amores Ahí va Y hoy estoy atorzado por el efecto de mejor Arriba, arriba, arriba Sin tu amor No le encuentro la salida a este botón Para mi amigo, sigue dicho Ahora sí Ahora sí Muchísimas gracias a toda la gente de Los Áramos Atraídos que siempre nos hacen el aguante Muchísimas gracias a la gente de Matadero También los pibes de Matadero Los pibes de Nueva Chicago también Que siempre nos ven Para Chorichito ¿Para quién? Chorichito ¿Torichito? ¿Quién es Chorichito? Y para criatura de bebé Ah, sí, bueno, para él Les voy a mandar un saludo para todo el barrio de Primavera También los pibes del barrio de Primavera que nos ven Muchísimas gracias Para él y la Mirna Emi y Sonia, vieja Muchísimas gracias Cortadme un dicho, lo dice así ¡Va! Miguel Este tema es para vos, borracho ¡Así! Los pibes de Torre de Salta Las traidoras, las prisioneras, las lejeras Que siempre nos hacen el aguante, carajo Cabo, no te vas a caer de ahí, papá ¡Vamos! Te saltó la ficha de Jesús Violín Justo va a mi celda, si necesitas morir Sabrás lo que te espera hoy aquí ¡Así! Por violín Vas a su... Y las manitos arriba, 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 arriba Ha pasado el tiempo y mirá cómo está Ya no te podés intentar Para vos, Miguelito Con nosotros aprendiste la lección Sos la mujer del pabellón ¿Cómo dice? ¡Va! Sos la mujer del pabellón Sos la mujer del pabellón Sos la mujer del pabellón Todo tranqui ahora Este bloque la rompemos Este bloque la rompemos Y el otro va a ser peor todavía Ahí está Ante todo esto me mandamos un saludo muy especial A Narigón Ale Y al Tequi fanático de Boca Los pibes del Kiojito ahí Que nos están mirando siempre Saidor ¿Cómo? El que quiere sexo que levante las manos El que quiere sexo que se ponga a vital El que quiere sexo que levante las manos El que quiere sexo que se ponga a vital Y las manitos arriba, 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 arriba Ahí está Para todos los piqueteros del país, traidor Aguante los pibes, carajos Atapulta ¡Vamos! Este bloque la rompemos, traidores Hasta que guarden, para que activen, para que sepan que yo, las quiero más Para que guarden, para que activen, para que activen, para que sepan que yo, las quiero más Sí, sí Los pibes chorros, solo les pido adiós Los pibes chorros de santa, las traidoras, las prisioneras, las lecheras Sentimiento Vichero, el fan club Las pibas chorras, las cachorras, el uranito, la loquita Los borrachos chorros que están presentes siempre Las arielitas también Para el colo, el amigo del chavo vieja que todos se ven a saltar y ahí Cerca del río ¿Cómo dice? ¡Va! Porque tenemos aguantes ¡Va! 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 Como dice la gente de Varela ¡Va! ¡Va! Como dice la gente de Varela ¡Va! 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 Va! Esa mala mujer que con el paso de los años ella le dijo mucho daño no le deja ver a sus hijos solo porque está guardado Entre ríos El viernes estamos ahí ella dice que sus hijos ya no lo necesitan y que no lo quieren ver si el robo fue por tus hijos porque no tenía trabajo Es su celda, es su destino, solo el triste está llorando Solo quería que le deben a su quejol Su enfermedad que poco a poco está avanzando Y a esa mala mujer le llegó la noticia Que hoy sus hijos y papás se quedaron Un millón de gracia, brisa, gente de Boca TV ¡Sí! Está la guacha pelada, todos me decían y como les... Aguacha pelada le daban la pieza, aguacha pelada en el sofá Aguacha pelada le daban la pileta, aguacha pelada le disipará Y las manitos arriba, traidor ¡Wey! 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 Como le di toda la madrugada, aguacha pelada no me importó nada Aguacha pelada le daban la pieza, aguacha pelada en el sofá Aguacha pelada le daban la pileta, aguacha pelada le disipará Le daban la pileta, aguacha pelada le daban la quo Bienvenido a laезmia y demorados losismitos Sonido bonito, de parte de Catapulta ¡Chao! Muchísimas gracias a la gente, fantástico Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colarte un dedo no querés Finito, Perisco, El Colo, 5 puntos El traidor, Josecito Nozano Muchísimas gracias a toda la gente de Fantástico en Poca TV Chau, chau, chau Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colarte un dedo no querés Cuidado, cuidado Que toquero es muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés Colate de a uno, colate de a tres Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colarte un dedo no querés Para Yarita, para Marcos Muchísimas gracias a todos los pibes que nos ven de Boca Finito, Perisco, El Colo, 5 puntos El traidor, Laturca y Ale Muchísimas gracias a todos Gracias a la próxima, a toda la gente de los Cameraman A la gente que está al otro lado de la Pesera Muchísimas gracias A toda la gente que ve Fantástico, Poca TV Go, 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 go El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón La gente de Núñez, Barraca, Urlindan, Palermo Los pibes de la Boca, la gente de Villa 31 Para la gente del barrio Güemes también que están presentes y siempre nos miran Para la vagancia de primavera ahí La gente del Cabo también, la gente de Güemes ¡Va! 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 ¡Alto! ¡Pibes Chorro ahí en Güemes! ¡Cómo! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Qué calor! ¡Qué tengo! ¡Yo hoy que levante las manos como yo! El que quiera un vino en cartón ¡Ahí va! El que quiera un vino en cartón Quiero las manos arriba haciendo palmas Quiero las palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Para la gente de Belgrano también que están presentes Siempre nos mira el traidor La gente del kilómetro 28 y la gente del kilómetro 26 ¡Cómo! Que levante las manos y que quiera tomar ¡Ahí va! Que la caca de Vina va a empezar a pasar Que levante las manos y que quiera tomar Que la caca de Vina va a empezar a pasar Que la caca de Vina va a empezar a pasar Ahora sí, Aníbal También los duranitos, ya lo dije Las prisioneras, las lecheras también Que siempre están presentes con nosotros en Buenos Aires ¡Ahí va! ¡Córtame, Vichu! Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todo estar ¡Arriba, arriba, arriba! Por ser primero que se haga el ortiz Que mejor panche, careta, le vamos a hablar Para el Reico, para José, para Rubén Para Andrea Para toda la gente de Buenos Vecinos Que son de Asante y el Barrio Primavera ¡El Salud de los Pibes Chorros! ¡Ahí va! Chinito, Perico, El Jolo Cinco puntos, el traidor Quienes habla, Vichu Para toda tu gente Aunque no nos quieran, somos delincuentes Vamos de caño, con antecedentes Robamos blindados, locutorios de mercados No nos cabe una, estamos refugados Y las manitos arriba, arriba, arriba Vendemos sustancias, y estos no lloramos Cantemos de primera, que liberan, que nos van Somos estafadores, tiran, tarifas, pal Todos nos conocen por los reyes de la paña ¡Este tema es para vos! ¡Ahora sí! Cerdo, feliz cumpleaños a parte de los pibes Para el cerro, feliz cumpleaños En la gente del barrio La Cabaña Que nos está mirando ¡Ahí va! ¡Cómo dice! Llegamos los pibes chorros Con la mano de todos arriba ¡Va! Porque el primero que se hagan los tiros Cortan su careta, le vamos a... ¡Ahí traidor! ¡Cortanme bicho! Para la gente de los monoblos allá del barrio Belgrano Para el bostero, para Matías Que está cumpliendo el año Está cumpliendo el martes, perdón Para el bostero Para el narigón también del chosquito Que siempre nos mira, traidor Cortanme bicho ¡No te irías a matar a Salina, pobrecillo! ¡Va! ¡Va! ¿Cómo dice? Sale pintada Siempre en tu cara Tu amigo dice que Si las manos están arriba Nunca se bañan O está siempre el mismo pantalón Y una remera de los rollitos La colorada, está buena para las de por detrás Pero de la baile en la boquilla ya Quiero unas manos arriba, 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 arriba La colorada, tiene un pelo que es sensacional Yo no lo pude la ver pasar Así descansa Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú Ay, qué hermosa cabecera que tienes tú Lávatela con champú ¿Qué es una bellao? ¿Animal? Para la gente del comedor Gauchito, fil de kilómetro 28 Para Guise, la mamá La gente de Baralia que siempre nos mira El traidor, los pibes de Quirme también Para las pibes de la comparsa, pini pipi De parte de cabeza De cabeza, el pini pipi que le prometieron Y no le cumplieron, pobrecito ¿Qué pasó con el pini pipi, cabrita? Pasión, cortame un chú Con las palmas arriba queremos ver Con las palmas arriba queremos ver Y arriba, 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 arriba A todos los pibes de Quirme también También Quiero las palmas, las palmas Quiero las palmas, las palmas Con las palmas arriba queremos ver Con las palmas arriba queremos ver ¡Ahí va! A todas las pibachoras ¿Qué fiesta quieren hacer Para la familia Ábalos que nos está mirando? La familia de Skelpi, montón Para la familia de Vargas, presente siempre Con su botecita de cerveza en la mano ¡Ahí va! ¡Chau, chau, 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 chau Muchísimas gracias traidor Córdoba, Sanqueado del Estero, Tucumán La gente de Misiones, la gente de Entre Ríos Que vamos a estar mañana, viernes ¡Ahí va! Para todos ustedes Las pibes chorras Gracias Tucumán Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Y las manitos arriba, 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 arriba Es por eso que al tomar En cada copa se baja Parte de mi corazón Si la cruzas por ahí No le digan Que no es así Fumo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Que hoy me pude resaltar Ahora sí Decía algo, bichu ¡Vámonos, pibes! Vos, vos, sí Sírvame otra copa Que esta risa loca Yo quiero bajar Para mi amigo finito acá Para mi amigo finito acá Que el secreto dio Juro por mi vida La voy a olvidar Ahora sí, traidor Traidor Fueron muchas horas de viaje Eso es lo que te pasa Muchas horas de viaje Para el traidor Le vamos a dejar Toma un descanso Al pobre Dejame saludar La gente de kilómetro 26 La gente de kilómetro 28 También La gente del barrio Primavera Los Hornos La Villa 31 La gente de Villa Zapito También traidor que te ve Eucalipto La gente de Solano La gente del 2 de Abril También Los Borrachos del 2 de Abril Muchísimas gracias Ahí va Ahí está Ahora va queriendo Ahí va, dale Dale roja Ahí te voy a estar Tengo la segunda Dale Pamela Tiene un problema ¿Cómo? No la puede dejar de chupar Con todas las ganas La carne de gran Ay, Pamela Te vas a salvar Una bellosa Tener que pagar Y la manito Arriba 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 Pamela Tiene un problema Si se la saco Te pones a llorar Y me tires con ganas Poneme allá Ay, Pamela Te vas a salvar O con una bellosa Tener que parar Ahí va La gente de Villa Luján La gente de Villa Azul Que son de Huilde Muchísimas gracias A la gente de Villa Corina Agostálamo La Carcova Y la gente de Ila Maciel Ay, Pamela Cómo chupar Si ves una pita Le das sin parar Esa manita Acostumbre que tenés Deja de joder Ahí va No te das cuenta Que tanto hace mal Si llegues chupando Te vas a enfermar Todos los días Chupar sin parar Te vas a enfermar Y arriba, arriba, arriba Te vas a enfadar Ahora sí ¡Tenido hecho!